Entonces, pues ya sin más preámbulo, voy a arrancar ya con mi presentación. Entonces, el tema es la agricultura, el cannabis y el mundo hoy. El objetivo, como bien se decía, es generar el público objetivo, el interés por la agricultura. Voy a enfocar también esto hacia la normativa y el cultivo del cannabis con fines médicos, industriales y científicos. Y trataremos de dar, digamos, como unas pautas también de hacia dónde debemos dirigir nuestra agricultura aquí en Colombia. En ese sentido, pues traigo esta primera diapositiva en donde traigo estas palabras del profesor Jairo Restrepo, que dice que a todas las mujeres y hombres del campo y a todos los pequeños campesinos y campesinos indígenas afrodescendientes del mundo, responsables por mantener la soberanía de los pueblos, que buscan con la agricultura orgánica y tropical, ser dueños de sus propios destinos, que experimentan sin los afanes de la justificación académica, ya que ellos a través de su práctica cotidiana empírica, pues han venido desarrollando una agricultura pues milenaria. Entonces, digamos que también trato de hacer un reconocimiento a estos hombres y mujeres del mundo rural. Bueno, ya en esto, pues el objetivo, bueno, ya vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia de la agricultura, pero me remito un poco sobre el origen del universo, como para tener unos elementos que nos lleven a pensar de dónde venimos y hacia dónde podremos ir y qué es lo que pensamos de dejarle a las generaciones venideras. Entonces, pues se habla que no se conoce con exactitud el origen del inicio, pero se habla que puede tener, que está en expansión alrededor de hace unos 15 millones, billones de años, y que el sistema solar y la Tierra están constituidos alrededor de hace 4.6 billones de años. En este orden de ideas, el planeta, la vida en el planeta comenzó hace unos 3, 4 millones de años con los primeros seres que eran bacterias, ¿no?, unicelulares y que a partir de ellos se fueron convirtiendo en organismos pluricelulares a llegar a tener lo que las especies que tenemos hoy, tanto de mamíferos, plantas, hongos, ¿sí?, y de otras especies, bueno, o reinos que no quiero traer a colación en este momento. Entonces, en ese sentido, quiero, lo que se trata en esta presentación, es que veamos de dónde viene todo este proceso a lo que estamos hoy, del proceso de la agricultura, pero no podemos hablar de agricultura si no hablamos de la humanidad, ¿cierto?, porque las plantas son más antiguas que nosotros los humanos, y pues nosotros los humanos lo que hemos hecho es observarlas, alimentarnos de ellas, domesticarlas, y pues en este momento tener una gran diversidad de plantas con fines alimenticios, con fines industriales, con fines médicos, ¿cierto?, entonces en esta, en esta, en esta diapositiva, pues, hablamos, o trato de hablar de que nosotros provenimos de, o el hombre y la mujer moderna, provenimos de homínidos primates que tienen la capacidad de andar sobre dos pies, una posición erguida y con inteligencia, como los astrolopithecus, que son unos parientes, pues, lejanos de, de nosotros, que existieron hace unos seis millones a unos, a un millón de años atrás, ¿sí?, en este proceso evolutivo, pues, también aparece el homo habilis, hace unos tres millones de años, y con todo su proceso de herramientas y perfeccionamiento de herramientas para continuar en una vida agreste y hostil, oxidante, acordémonos que nosotros vivimos en un mundo oxidante, ¿sí?, finalizando, con, pues, viene aquí ahora el homo erectus, entra alrededor de 1.7 millones de años a 200 mil años atrás, que son nuestros parientes prehistóricos más cercanos, ellos vivieron en el África y se movilizaron, pues, las teorías eurocentristas hablan que se movieron desde Europa, desde el África, perdón, desde el África hacia la parte norte, nororiental del África, y de allí pasaron a lo que conocemos como el Medio Oriente, de allí pasaron a Europa, ¿cierto?, a Occidente, y otros se dirigieron hacia la parte oriental, y de allí, pues, tuvieron un movimiento hacia la India, hacia el Asia, y, pues, en esa teoría se habla que también por el Estrecho de Bering pasaron hacia lo que es conocido hoy como Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, ¿sí?, son teorías, pero en ese sentido también se ha hablado de el movimiento de estas primeras sociedades por el océano, algunas por el océano Atlántico y otros por el océano Pacífico, que ahora vamos a ver un poco de cómo podría ser esto. En ese sentido, pues, ya estando en este análisis, pues, cabe resaltar la importancia de las mujeres en la agricultura, ¿sí?, ya que existen algunos teóricos que hablan sobre el origen de la agricultura, que, pues, que fueron las mujeres gestantes, ¿cierto?, y lactantes, las que observaron por primera vez todo el proceso de germinación de semillas, todo el proceso de crecimiento y desarrollo de estas plantas alimenticias, de las cuales ellas y ellos se alimentaban, mientras que los hombres salían, pues, en un proceso de búsqueda de carne, o sea, en la casa, ¿sí? Esto también lleva a los primeros asentamientos, ¿cierto?, al sedentarismo y a las primeras comunidades como tal organizadas. También se habla que las mujeres fueron de las primeras que dieron un orden, un orden jerárquico alrededor o al interior de estas comunidades y, pues, aquí vemos, digamos, dos imágenes, todo, digamos, la mayoría o si no todas, las imágenes que estoy presentando han sido citadas para que ustedes también, pues, en algún momento la revisen y puedan consultar lo que existe o lo que habla en estos textos que están en la red, ¿sí? Y, pues, en la imagen que vemos a la mano derecha, podemos observar a unas mujeres haciendo o en el proceso de cosecha, ¿cierto? Lo que parece que estuvieran cosechando es una gramínea, puede ser un arroz o un cereal, ¿sí? Hablemos de ello, hablemos como de un cereal y, entonces, así como que empieza el proceso de domesticación de las plantas, conservación de las semillas y la domesticación como tal de las plantas alimenticias. También en este sentido se habla que muchas de las plantas o que en este momento se consumen también fue a partir de un proceso de observación de estas primeras mujeres y hombres de ver a los animales consumiendo vallas o ramoneando algunas especies vegetales y, pues, que ellos también inducieron o las consumen al ver que no generaba ningún efecto. Hay un texto, en este momento no me acuerdo bien, que habla sobre la domesticación del café y la domesticación del café surge a partir de un pastor de ovejas que observó, mejor dicho, aún de cabras en este ejemplo, que estos animales estaban comiendo, pues, las cerezas del café y, pues, les generaban algún, algún, como dijera, un estado excitado, llamémoslo así, ¿sí? Y, pues, ellos, digamos, empezaron a consumir estas vallas y a partir de eso, pues, vieron que eso era un alimento que producía algunos efectos en su ser y a partir de ello empezaron a clasificarlos y a domesticar, pues, las especies de, o las variedades de café. Tengamos claro que, pues, el café no es originario de Colombia ni de Latinoamérica ni Centroamérica, es originario de Arabia, ¿no? Acordémonos muy bien de ello. A partir de este análisis o de lo que venimos, de lo que estamos tratando, o de lo que estoy tratando de demostrar, ahora, pues, hablamos de un proceso de migración y poblamiento de nuevos territorios, ¿sí? Porque es importante rescatar que la agricultura se hace en territorios rurales. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es que, pues, el Homo sapiens primitivo y el Neardental, pues, evolucionaron hace unos, alrededor de unos 200.000 a 35.000 años, habitaron en el África, ¿cierto? Acá podemos ver el Homo sapiens primitivo y ahí los Neardentales, hace unos 200.000 a 35.000 años, habitaban en el África y tuvieron un movimiento, un desplazamiento, una migración hacia el norte, hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el occidente y al sur del continente africano. De ahí pasaron a lo que conocemos hoy como Europa Occidental y lo que es Europa Oriental, de ahí pasaron a lo que es el Medio Oriente, la península arábiga o arábica, la India, el sur de la China y, pues, también tuvieron un movimiento por Rusia, por China, Mongolia, hasta lo que conocemos hoy como el Estrecho de Berín y ahí pasaron por lo que es la parte occidental del subcontinente norteamericano. Hicieron un movimiento hacia la parte sur del continente, recorriendo lo que es el subcontinente Centroamérica y, pues, llegando a lo que conocemos como nuestro territorio, que es Suramérica. Aquí lo que quiero ver es que también, pues, el Homo Sapiens, si vemos los Homo Sapiens primitivos y los Neandertales, pues, se movieron al principio en esta zona, pero hace unos 50.000 a unos 10.000 años, el Homo Sapiens sapiens, el hombre común o el hombre de hoy, pues, ya evolucionó un poco más en lo que es Mongolia, en lo que es el sur de la China y una parte oriental de lo que es Rusia. Pasando, pues, a lo que conocemos como nuestro continente, el continente americano, que contiene Norte, Centro y Suramérica y las Islas del Caribe. Entonces, aquí lo que podemos inferir es que aquí nosotros, según este texto de Masorgers y Rudard, pues, no tuvimos presencia de Homo Sapiens primitivos o Neandertales, sino ya de hombres, de Homo Sapiens sapiens, de hombres modernos que han ido evolucionando. En ese sentido, esta última especie se diseminó rápidamente por todos los continentes y Homo Sapiens sapiens hace aproximadamente 10.000 años. Tengamos claro que muchos autores hablan que el origen o la domesticación, el origen de la agricultura y la domesticación de las especies se data de unos 12.000 a unos 30.000 años atrás. Entonces, podemos entender que, en teoría, entre el Homo Sapiens primitivo y el Homo Sapiens sapiens fueron los que domesticaron las plantas alimenticias que hoy día tenemos, ¿no? Y que, pues, en un proceso de privatización, llamémoslo en ese sentido, hemos ido perdiendo, pues, esta diversidad tan importante que tenemos que tenemos en nuestros territorios. Ya en este sentido, pues, ya hablamos, digamos, un poco de lo que es Sudamérica y se habla que los primeros aventantes de los Andes llegaron hace unos 10.000 años que proceden, pues, probablemente del Asia y habrían cruzado por el Estrecho de Ben como lo mostraba en la diopositiva anterior. Al principio eran, pues, cazadores, colectores de semillas y de otros productos. Esos nuevos autores, Tapia y Friends, ¿sí? Fries, junto con, citados por Hockney, resaltan que la agricultura recién comenzó con la selección de plantas silvestres, como les venía comentando, y su domesticación, pues, hace unos 6.000 a 8.000 años. Aunque, con nuevos estudios se habla también que hay registros en el Amazonas y en comunidades indígenas aún primitivas en Latinoamérica y Centroamérica, en donde hay registros de semillas y plantas cultivos que datan de hace unos 15.000 años. Entonces, son teorías que tenemos que seguir oscultando, revisando, profundizando para poder encontrar esos orígenes de la agricultura y cómo ha sido el proceso de domesticación de las plantas. Para Tapia y Fries, la civilización andina han pasado por, han pasado o han estado basadas en la domesticación de plantas alimenticias y especies de ganadería mediante el continuo mejoramiento de plantas silvestres. Esto lo han hecho al seleccionar diferentes variedades dentro de la misma especie. Un caso que podemos traer a colación es el maíz y la papa. Alimentos nativos de Centro y Suramérica, aquí lo que tratamos de ver o que estoy mostrando es una imagen que ha sido tomada y adaptada de Masoyes y Rudard en un texto del 2009 que habla sobre las plantas alimenticias en donde se ve el proceso de siembra del cultivo de maíz, el proceso de irrigación de plantación de maíz. Entonces, aquí vemos que es un proceso de domesticación y el maíz, pues como sabemos, es originario de México, pero como veíamos en una de las diapositivas, en ese proceso de andar por el continente, pues Colombia ha sido un punto neurálgico y ha sido un punto geoestratégico. Hoy día seguimos siendo uno de los países latinoamericanos geoestratégicos a nivel mundial, porque eso, en esas épocas de movimientos de las comunidades buscando nuevos territorios o buscando algo más allá en esa búsqueda incesante de lo que consideramos los hombres y las mujeres en la búsqueda, pues pasaron por este territorio. Entonces, aquí también hubo una gran diversidad de ese maíz al traerlo acá y al encontrarse con otras variedades, pues hubo una gran diversificación de maíces y ese es uno de los ejemplos. O la papa, teniendo en cuenta que el centro de origen es Perú y Bolivia, pero nosotros también somos centro de origen, pero principalmente de diversidad de este tubérculo. Por ejemplo, aquí pues tenemos la papa criolla, ¿no? Es de Solanum pureha o pureha, como queramos llamarlo, yo la llamo Solanum pureha, en donde pues somos centro de origen de esas papas. Entonces, ¿y cómo se da eso? A partir de una observación, de un análisis y de un continuo, de una continua investigación empírica de lo que han venido encontrándose en estos territorios. Aquí solamente trato de dos de dos plantas, de dos plantas alimenticias, pero bueno, podríamos quedarnos hablando de muchísimas más, como por ejemplo frutales, todo lo que son las las granadillas, el maracuyá, ¿cierto? Las pasifloras realmente. También lo que podemos hablar en este sentido de la papayuela, de la papaya, ¿sí? Nosotros, Colombia, es centro de origen y diversidad de la papayuela, pero curiosamente uno de los centros de estudio de esta fruta de clima frío está en Chile, en el norte de Chile y algunos otros estudios que han sido realizados por institutos alemanes. En Colombia, pues se ha hecho algo de investigación, pero ha sido muy somero. Entonces, bueno, podríamos quedarnos hablando de muchísimas plantas alimenticias originarias de nuestro continente, pero la idea es que más adelante podamos discutir sobre ello. A partir de esto, entonces ya viendo cómo ha sido el movimiento de todo del Homo Sapiens, del Neandertal, del Homo Sapiens primitivo y del Homo Sapiens sapiens, pues también a principios, realmente hace un siglo, Nicolai Babilov, ¿cierto? Habló de los centros de orígenes y diversidad de plantas alimenticias a nivel mundial, después de haber hecho un recorrido por todos los continentes. Si no estoy mal, también estuvo en Colombia y pues, digamos, hizo un análisis de los centros primarios de domesticación de especies alimenticias, en donde pues se encontró que dentro de ellas estaba la parte de Asia suroriental, ¿cierto? De Asia suroccidental, del Mediterráneo, que lo vemos acá, ¿cierto? Las mesetas mesoamericanas, México, Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia y pues aquí vemos también Avicinia y una parte de lo que es pues el Asia oriental, ¿no? En ese sentido pues podemos ver que no es que en todo el planeta existen plantas originarias pero estos son los sitios primarios, llamémoslo así, de domesticación de las plantas alimenticias hoy día, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí a Colombia que es uno de los países o de las zonas o de los territorios de domesticación y diversificación de las plantas alimenticias a nivel mundial, o sea, somos un, vuelvo a lo digo, somos un país geoestratético no solamente por nuestra posición por la bifurcación de la cordillera de los Andes por tener dos océanos o estar vallados por los dos por los dos mares sino también porque tenemos una gran diversidad de plantas y estamos también en una de las mayores cuencas hidrográficas que es la cuenca del Amazonas el pulmón, uno de los pulmones del mundo y pues que en este momento también está en deterioro y que pues allí tampoco se ha estudiado a profundidad todas las plantas si hablamos solamente de plantas y nos remitimos al estudio de hongos de suelo pues no se ha estudiado ni el 1% de todo lo que existe en el suelo a nivel mundial y a nivel de lo que es el territorio colombiano entonces ahí nos llamamos evolucionados pero tenemos o que estamos estamos en un mundo académico pero nos falta demasiado por investigar y pues el objetivo aquí también es inducirlos o no inducirlos sino más bien invitarlos y invitarlas a que profundicemos en estos temas y más hoy cuando pues uno de los problemas mundiales es la alimentación ¿sí? en ese sentido pues se habla Masoyer y Rudard en el 2009 comentan que el estado actual de las investigaciones se nombran seis centros de origen el centro de Oriente Próximo que comprende Siria y Palestina que hace 10.000 a 9.000 años antes de nuestro presente o sea hace 10.000 años como veníamos hablando de la domesticación de las plantas aunque hay otros que hablan ya de 12.000 años el centro del centro americano que se establece en México todo lo que es centroamérica pero México como uno de los puntos neurálgicos o importantes pues México también es un punto importante geoestratégico otro centro es el centro chino ¿cierto? con que se constituye en principios hace unos 8.500 años allí se encontraban unas terrazas de suelos limosos cercanas al río amarillo al río amarillo y y pues se data de unos 8.000 a 6.000 años antes de hoy ¿cierto? en México pues se habla de 9.000 a 4.000 años antes otro que es el centro neo-guinés aportémonos que de allí vienen las musasias ¿cierto? el centro de origen y densidad de las musasias el plátano el banano el guineo ¿cierto? y pues se habla de hace unos 10.000 años antes como uno de los centros importantes originarios de las plantas alimenticias y de domesticación realmente y diversificación de las plantas pero también se habla de otros dos centros de origen poco o nada irradiante o sea que no que están muy concentrados ¿cierto? para la misma época se habían formado hacia la misma época pero que estaban muy concentrados que es el centro suramericano el cual se desarrolló en los Andes peruanos o ecuatorianos hace unos 6.000 años aquí podemos establecer que también tenemos un contacto estrecho en Colombia y el centro norteamericano en la cuenca del río Mississippi hace unos 4.000 a 1.800 años de la era presente entonces también podemos a partir del estudio de muy avanzado de Nicolai Babilov no sé si ustedes aquí pues remito pronto lo traje acá si nos queda tiempo lo buscaremos un documental que salió en NADGEO Discovery no me acuerdo eso fue creo que a principios de este año o el año pasado en donde se hablaba de los centros de orígenes y hablaban de Babilov ¿cierto? entonces este es un tema a profundizar muy fuerte esta ya es como esta es una gráfica ¿cierto? también que nos presenta Masoyes y Rudar del 2009 de cómo son estos centros y cómo fue su movimiento de las plantas alimenticias a través del mundo ¿cierto? entonces acordémonos que tenemos aquí lo que es Asia perdón lo que es Medio Oriente también lo que es la Península Arábiga centro de origen de café por ejemplo del cannabis también ¿cierto? entonces por eso es la importancia del cannabis y de otras plantas centro de origen aquí por ejemplo del arroz ¿cierto? de otros cereales aquí en Guinea hay esta zona lo que es centro de origen de las musasias como les venía comentando centro de origen del maíz y centro de origen de la papa ¿cierto? y hablamos de los principales cultivos pero como les repetí les repito no es que no hayan más son miles de plantas alimenticias domesticadas pero con el transcurso del tiempo se han ido perdiendo y entonces aquí lo que queremos ver es cómo han sido esos movimientos cómo se movieron hacia lo que es Europa Oriental hacia lo que es Europa Occidental ¿cierto? cómo se movió este centro de origen hacia el África ¿cierto? las plantas alimenticias de esta zona se movieron hacia el África de allí pues también tuvieron un movimiento hacia el Asia hacia la parte de Mongolia y la China de ahí también cómo han sido movido hacia lo que es Guinea Filipinas Australia y pues digamos aquí también lo que tenemos en lo que es centro centro y Sudamérica aunque se habla que de esta zona de lo que es la India de lo que es las Filipinas Australia por esta zona del Pacífico y teniendo en cuenta las corrientes del océano pues llegaron algunas plantas o algunas semillas y hubo algún contacto con las comunidades que habitaban en esta zona del continente porque hay registros en el Perú de especies de semillas condimentarias que sólo existían en la India y pues que datan de unos 6.000 4.000 años atrás entonces también se hacen esas preguntas de por qué esas semillas se encuentran en esta parte del Perú si vienen de esto entonces se habla de todo este movimiento por el Pacífico hay otros autores también que hablan que antes de que llegaran los españoles y los europeos hace 500 años en ese proceso de extinción de las comunidades indígenas aborígenes pues había un contacto estrecho entre las comunidades africanas de la parte occidental de la África con comunidades que habitaban en la parte oriental del continente suramericano entonces también aquí había una relación estrecha entre estas comunidades y un intercambio obviamente de semillas un movimiento de semillas pues las comunidades lo que hacían era llevar semillas de lo que ellos consumían hacia esos nuevos territorios pues para sembrarlas y para tener como alimento para tiempos futuros ¿cierto? entonces en ello en ello en ello pues nos estamos nos estamos basando en toda esta teoría así también pues ya digamos entrándonos un poquito más a lo que es el continente americano pues vemos lo que es la zona de origen y diversidad del maíz ¿cierto? esta gráfica la he tomado y adaptado el texto del profesor Mesa Bernal del año 57 sobre el maíz ¿cierto? que es el libro acerca de perdón acerca de la historia del maíz en donde nos habla del centro de origen del maíz la idea es que para lo que es el conversatorio poder tener a uno de los expertos en Colombia del maíz el ingeniero agrónomo y magíster fitomejorador Diego Chihuachi que nos podrá profundizar fuertemente sobre sobre el maíz ¿cierto? sobre el teosinte que es la planta madre del maíz ¿cierto? y también pues como tuvo este movimiento entonces aquí podemos rescatar o observar que el maíz se da desde la parte norte o la parte sur de Estados Unidos pero bueno acordémonos que esto se llama Nuevo México esto también hacía parte de lo que es la República Federal de México entonces hablamos desde la parte norte de México hasta la parte norte de Chile y Argentina moviéndose también como podemos observar por lo que es la cordillera de los Andes aquí quiero hacer un punto aparte y quiero hablar sobre un en este libro de la historia del maíz del profesor Mesa Bernal habla sobre un sobre un maíz específico que se llama el maíz chocoseño y es un maíz que se que se que es origi bueno o es una variedad de maíz originario del chocobio geográfico colombiano y que está adaptado a las altas precipitaciones y humedades que pues tenemos en esta selva húmeda tropical del chocobio y como sabemos una de las selvas donde más milímetros de lluvia caen anualmente en promedio 18 mil si pues eso es exorbitante pero no solamente era el cultivo del maíz entonces este cultivo este cultivo del maíz se asociaba con otros si como por ejemplo el fríjol la uyama y algunos tubérculos como las ocas los uyucos o las mahuas lo que conocemos aquí en como las bueno los uyucos los nabos cierto entonces y las rugas esos son los como los términos que nosotros tenemos acá en la parte cundiboyacense a estos a estos tubérculos ya la parte sur lo que es cauca nariño putumayo hacia el ecuador pues ya los conocen como ocas uyucos y mahuas pero más allá y son plantas originarias de los andes ecuatorianos y colombianos y peruanos y centro de distribución de diversificación de estos de estas de estas de estas variedades o de estas especies de tubérculos entonces para que veamos que no era solamente un cultivo de maíz sino que era una asociación de cultivos lo que se generaba o lo que se hacía antes cierto en ese sentido ah bueno y pues la imagen es del libro del profesor la historia del maíz pero este es un texto o ha sido porque yo he tomado de reproducido o una imagen reproducida del año 1570 que está en el libro del profesor Mesa Bernal pues que tienen un excelente texto en ese mismo texto la historia del maíz se los recomiendo ese libro se encuentra en la facultad en la biblioteca de la facultad de ciencias agrarias pues también tenemos también tenemos este otro este otro este otro esta otra gráfica también de mil que es una gráfica reproducida de mil quinientos setenta y adaptada para este texto entonces vemos centro de orígenes de la planta como es la coca entonces podemos ver que se encuentra en la parte sur de lo que es Colombia cierto y pues Bolivia y Perú centros de origen y diversidad de esta de esta planta que ha sido utilizada como una planta medicinal como una planta de poder como una planta también alimenticia si se han dado cuenta ya también se habla de galletas de hoja de coca de harina de hoja de coca se habla también de coca sec de bebidas energizantes y pues para toda la parte ritual espiritual si entonces podemos ver también estos centros de orígenes que han sido traficados o reproducidos de una imagen de una obra de mil quinientos setentas también vemos la mandioca si pues la mandioca pues sabemos que es la yuca pero entonces aquí existe por ejemplo acá se habla de la yuca brava y aquí tenemos la otra mamigoda esculenta creo que es la misma pero la mandioca aquí digamos se le hace todo ese tenía un proceso de eliminar unas toxinas para poder producir la harina y consumirla otro otro cultivo que encontramos es vemos aquí lo que es la mandioca o la yuca que también nos encontramos acá y la yuca cierto y la quinoa cierto entonces podemos ver la quinoa en Bolivia Perú pues nosotros somos centro original lo que es toda la parte de de la Argentina de la República de la Argentina si que es para que veamos que nosotros somos un continente rico en plantas alimenticias y diversificación de plantas cierto y esa era como un como una introducción general de lo que es como hacia donde quería llevar esta primera parte que era de dónde venimos y en qué estamos en la parte de alimentos cierto perdón pero así mismo vamos a hablar ya lo que es cannabis entonces pues lo primero que nos tenemos que preguntar qué es cannabis si entonces pues en términos genéricos para definir la planta de cannabis fue clasificada por primera vez por Carlos Limeo cierto esta planta ha sido utilizada como medicina alimento una planta maestra en diversas culturas se utiliza como materia prima en la fabricación de múltiples productos como textiles un ejemplo de ello es que las velas de los barcos en los cuales venían los españoles y en el cual llegó Colón pues eran de cáñamo y pues eran de plantas de cannabis cáñamo que era pues lo que se producía era específicamente el tallo porque para esa época no se conocía el algodón el algodón tenemos que tener claro que el algodón el centro de origen y diversidad es centro fluramérica la parte de centro y suramérica la parte norte de suramérica entonces pues no se conocía el algodón por eso se trabajaba con el cáñamo entonces imaginémonos que esta planta se habla que esta planta ha sido domesticada alrededor de unos 12.000 a 15.000 años y pues tiene diversos usos también ha sido utilizada como combustible pero específicamente en lo que son sus semillas ¿sí? en lo que son semillas de ahí se extraen aceites que han sido utilizados pues en la parte combustible es una planta dioica es decir que tiene la planta masculina y la planta femenina en plantas completamente diferentes aunque existen procesos de hermafroditismo en la cual en la misma planta podemos tener plantas macho y plantas hema existen o se hablan principalmente de tres biotipos ¿cierto? una planta sativa predominante mente alta ¿cierto? una planta índica baja ¿cierto? y una planta ruderalis que ha sido o que está siendo utilizada actualmente para lo que son procesos de fitomejoramiento y investigación en lo que es canales entonces esto es canales es una planta cosmopolita quiere decir que se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar yo he visto no cultivos pero si plantas a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar aquí en Colombia pero plantas no cultivos sino una que otra que son utilizadas como medicina en comunidades indígenas entonces ahí nos muestra que es cosmopolita o sea se puede cultivar en diferentes y diversos lugares del mundo y bueno en ese sentido ¿qué es canales y por qué es psicoactivo? pues entonces vemos aquí una planta femenina en donde vemos los nudos ¿cierto? los tallos las ramas y vemos pues las flores como tal en las flores lo que nos interesa son los pues los pistilos y los tricomas porque allí es donde y principalmente los tricomas glandulares porque es allí donde se concentran pues los pues estos metabolitos secundarios que son pues el tetraidrocanabinol y el cannabidiol que son pues como el THC que es responsable del efecto alucinógeno y que es una sustancia controlada y el CBD que no es psicoactivo que es una sustancia no controlada y que mayormente se usa en la para que tiene un fin médico pero también tenemos que hablar del cáñamo que es una planta con muy bajo contenido de THC y muy bajo contenido de CBD y que no se utiliza ni para fines médicos ni con fines psicotrópicos sino con fines industriales esta esta diapositiva y estas imágenes han sido las tomé de una de las presentaciones de uno de las personas que más sabe sobre cáñamo el señor Benami en una de sus conferencias de las cuales estuve como ponente junto con otra ingeniera y nos presentó esto y pues aquí lo cito ya me hace falta de citarlo aquí abajo decir de quién es la diapositiva pero esto es lo que nos lo que nos lo que nos mostraba en ese momento pues Benami acerca de ello una persona muy conocedora de lo que es el cultivo del cáñamo entonces también nos habla que existen más de 545 componentes 150 se clasifican como cannabinoides 140 como terpenos es decir los que le dan los olores característicos a las plantas por eso podemos hablar que hay olores cítricos hay olores a queso hay olores bueno no quiero profundizar en ese tema pero existen 140 terpenos que son los que también en este momento se está haciendo investigación en Colombia y pues en todo el mundo de cómo extraerlos y conservarlos para ser utilizados en productos cosméticos ¿sí? por su por su valor pues aromático está entonces continuando con esto porque se centra un poco la presentación es esa primera parte sobre la historia ¿no? sobre un poco de historia de 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 nuestras plantas pues hablamos de la domesticación del cannabis ¿sí? entonces Bax en el 2014 un texto muy interesante pues nos habla que cannabis que el ser humano ha cultivado cannabis hace muchísimo tiempo como cualquier otra planta con el objetivo de obtener hierba ¿cierto? para pues en la parte psicotrópica medicamentos diversión y fibras pues yo coloco fibras pues porque ya sabemos que han sido utilizadas por ejemplo en esta imagen podemos ver que las cañas o los tallos se pueden utilizar para la elaboración de estructuras para para resguardarse en las de las noches hoy día lo que podemos hablar digamos del cáñamo es que a partir de un proceso de industrial obtenemos lo que llaman gemcret o ladrillos de 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 cáñamo ¿sí? también se está investigando también con los tallos de plantas psicoactivas como estas se pueden utilizar también para hacer este tipo de estructuras pues esto es algo rudimentario pero digamos el proceso evolutivo también se habla que si podemos ver acá lo que están haciendo es aplicando o regando algunas semillas tienen cultivos como tal con flores entonces son plantas masculinas ¿cierto? vemos a este personaje con una pipa ¿cierto? estos dos personajes con unas pipas y entonces vemos que era hacía parte de un era una planta muy usada en las comunidades ancestrales que tenían pues digamos que empezaron a domesticar esta planta y como lo decía se habla que el centro de origen del cannabis pues es Afganistán Pakistán el norte de la India ¿cierto? algo de la península arábica entonces aquí podemos ver y en algún en un texto que estuve revisando también hablan que la parte ceremonial o más bien no para la parte ceremonial sino la parte de diversión ¿sí? como ya la parte psicotrópica pues lo encontraron encontraron ese uso fue al arrojar plantas ¿cierto? al arrojar plantas completas con flores en hogueras ¿sí? y pues al hacer ese proceso de descarboxilación y pues se hace genera lo que es el humo que se consume y que a partir de ello generó un efecto psicotrópico y pues que lo llevó ya a otros estadios o a otras estancias entonces digamos que con esta con esta simple imagen uno ya puede ir llevando una una línea de cómo de todos los diferentes usos y el origen de esta planta ¿sí? y en esta gráfica es donde quiero pues mostrar digamos como las zonas de origen de cannabis ¿cierto? se habla que el origen es Eurasia ¿cierto? entonces lo que es el Mediterráneo lo que es la parte norte de la India y que de aquí de estas zonas pues tuvo movimiento ¿cierto? entonces hablamos de unas zonas aborígenes ¿cierto? unas zonas aborígenes del cannabis como lo podemos ver acá el hindu kush ¿cierto? que también se movió hacia lo que es la China todo lo que es la parte tibetana muy utilizada en digamos por los hindúes ¿cierto? hay unas áreas de hace diez mil años ¿cierto? que también nos las muestra que también nos las muestra por acá ¿cierto? y cómo fue su movimiento entonces en estos textos habla que de estas zonas originarias áreas aborígenes de cannabis pues empezaron a moverse hacia Europa hace más o menos hacia el este de Europa o ir hacia hace unos mil quinientos años ¿cierto? que hay unas áreas que también tienen diez mil años o sea hay registros de plantas de hace diez mil años ¿cierto? existen plantas acá en la China que tienen usos realmente son usos de hace mil quinientos años que se vienen utilizando entonces esta en esta gráfica Francisco lo que pretendo también mostrar es en ese sentido mostrar pues las zonas originarias así como ya vimos una que es la coca como bien lo nombra usted pues ver también de dónde viene el canal esta es una teoría pero en uno de los de los seminarios y en algunas de las conferencias en las que hemos estado como ponentes en la que he estado como ponente pues hablando también con gente muy sabedora de este tema pues se habla que hay un contacto estrecho de el cannabis con comunidades indígenas aquí en el Putumayo y en el si no estoy mal en el bichada si no si no estoy mal eso lo podremos de pronto profundizar en el segunda parte cuando tengamos el conversatorio que espero que podamos estar en el próximo semestre con el ingeniero Diego Chihuachi que es el que un compañero indígena ha ingresado a la facultad que es quien comenta que con unas comunidades trabajando con unas comunidades sobre el origen del cannabis o el cultivo del cannabis en Colombia se habla que ya en Colombia existían o que hay relatos mitos leyendas del cannabis en esas comunidades antes de que llegaran esas especies o estas variedades o esas especies con los españoles y con con los blancos europeos y con los compañeros las compañeras negras del África en esa época de la esclavitud que ahí digamos quiero no sé si aquí lo tenga acá está entonces es que sobre el origen y distribución entonces aquí podemos hablar en este círculo amarillo lo que trato de mostrarles es que ese es el centro originario del cannabis aquí tenemos el centro originario de lo que es la hoja de coca cierto entonces veamos que si viéramos esto digamos creo que podría estar hasta en las mismas pueden estar si pasamos acá el trópico de cáncer y capricornio vemos que están en las zonas en la zona tropical o intertropical aunque tenemos tener en cuenta que en esta parte tenemos en esta parte del continente el subcontinente que es la India pues hay estaciones no podemos dejar de pensar en eso y que por eso hay plantas que necesitan o hay variedades que necesitan 18 horas de luz en este momento pues lo que se está haciendo en Colombia es para producir plantas con alto CBD es en su periodo vegetativo aportarle 6 horas más de luz después como para mantener su estado vegetativo y crecimiento y cuando se corta y volvemos a las 12 horas pues es el momento de la floración bueno en esta gráfica lo que quiero mostrarles es que es una planta cosmopolita como les decía anteriormente es decir que se da en cualquier parte del mundo lo podemos estar sembrando bajo unas técnicas unas técnicas agronómicas específicas de manejo pero se puede cultivar en cualquier parte del mundo y que data de hace unos 12.000 años que se tiene dateado el uso de esta planta entonces lo que hablan ellos es que de este punto como veíamos se movió por lo que es Mongolia China y la parte nor oriental de Rusia llegando a lo que es Norteamérica Centroamérica y Sudamérica esta es una teoría otra es que también se conoce es como llegaron hacia Europa entonces llegaron aquí por esta parte de Eurasia cierto aquí en lo que es Europa oriental se concentra principalmente plantas de cáñamo cierto plantas de cáñamo con muy bajo THC utilizadas más para la parte industrial aquí quiero hablar que países como Rubanía Bulgaria si estos países son países muy muy interesantes en lo que es producción e investigación de cáñamo con fines industriales también se habla que se movió por esta parte de Arabia digamos con todo lo que es el movimiento de se me va ahorita el nombre bueno que esas comunidades que habitaban acá que bueno que tuvieron un dominio fuerte aquí que había una una rivalidad entre europeos y esa parte de lo que es Pakistán Afganistán entonces por esta zona también llegaron a Europa y aquí por este lado llegó principalmente THC otra o plantas psicoactivas otra teoría que se hablan en estos textos es que ha llegado al África pero lo que llegó principalmente fue plantas psicoactivas y que han sido utilizadas por las comunidades con fines espirituales y rituales si no principalmente no se hablaba de no no se habla con fines de uso adulto como hablamos hoy día sino era más como utilizaban los rituales y como para poder conectarse con sus antepasados otro es que llegó aquí por el océano índico a la parte sur cierto a la parte sur del continente africano y también por este mismo camino llegaron a lo que es Australia aunque acordémonos que como veíamos en una de las gráficas iniciales que digamos del centro de origen universidad de plantas alimenticias se movieron también por esto por esta parte cierto hasta llegar a Australia y que también de aquí pues se movieron de Australia y de aquí por el pacífico a lo que es Suramérica ya vimos aquí también llegaron por Suramérica desde el estrecho de Berín y algunos otros cierto dicen que como les comentaba que en unos tiempos aquí aquí es donde yo hallo relación con lo que con lo que expresa el ingeniero Diego en sus explicaciones de por qué algunas comunidades indígenas del oriente colombiano del suroriente colombiano hablan de que ya tenían plantas de cannabis ancestrales y es porque aquí como les comentaba aquí había antes también se habla de una teoría de que aquí había un intercambio entre comunidades y que aquí lo que principalmente llegaron fueron plantas con alto contenido de THC con fines pues espirituales y pues también yo creo que no lo podemos descartar con fines pues recreativos y finalmente que ya es más reciente pues es desde Europa con la con hablemoslo así entre comillas conquista el continente americano por parte de los españoles y digamos de los europeos entonces a Europa a a a norteamérica llegaron uno que son fueron plantas principalmente de cáñamo con toda la parte norte digamos con la parte de Inglaterra y con toda esta zona y de España y de con con los con los con los esclados de esa época los negros y las negras esclavas de esa época llegaron fue variedades de cáñamo y de THC entonces así es que se habla de cómo se ha movido esta planta a nivel del mundo sí y pues que tener esta al tener todo este movimiento y por llevar 12.000 años de movimiento de estas semillas pues ha llevado que haya una gran mutación generada principalmente por el ambiente sí acordémonos que el fenotipo está ligado por está estrechamente ligado el fenotipo está estrechamente ligado por el genotipo y por el ambiente ¿cierto? entonces se han expresado genes hay una expresión genética dependiendo el ambiente lo que nos lleva a que tengamos plantas con alto contenido de THC o plantas con bajo contenido de THC de porte alto de porte bajo de hojas anchas de hojas delgadas aserradas sí de tallos cauliformes de tallos en fin aquí podríamos también tener un gran debate a partir de eso entonces lo que quería mostrarle no sé si Francisco si contesto su pregunta a partir de estas dos diapositivas sí Felipe muchísimas gracias ok en este mismo sentido ¿sí? pues nosotros como les digo somos un país geoestratégico primero porque es el único país en donde la cordillera de los Andes que nace en la Patagonia y termina aquí en un pequeño brazo termina aquí en Venezuela pues Colombia es el único país donde se bifurca ¿sí? en donde tenemos la cordillera oriental central y occidental ¿cierto? y que pues nos da los dos valles interandinos tenemos pues zonas de selvas húmedas tropicales lugares donde llueve pues tenemos altas temperaturas y pues Colombia ha sido un centro un país donde pues el cannabis ha sido utilizado ancestralmente pues no nos llamemos ancestralmente de lo que hablan las comunidades indígenas pero también ha sido un cultivo introducido que ha tenido una gran acogida en el país en ese sentido quiero mostrarles esta también esta diapositiva que este es un texto de 1929 de la revista cafetera en donde en un cultivo de cáñamo en el valle del Cauca pues hacían un análisis económico del cultivo del cáñamo entonces veamos por ejemplo en esta imagen de la mano izquierda vemos aquí a dos personas en el medio de un cultivo de cáñamo con plantas pues miren de dos, tres metros de dos metros de altura ya podemos identificar que son plantas de cáñamo pero también vemos aquí una planta pequeña de porte bajo y florecida entonces vemos que ya el cultivo era legal hace cien años hace cien años era legal el cultivo y se trabajaba y se hablaba del cáñamo y se hacían análisis económico científicos a partir de la agronomía entonces este texto también está uno lo podría uno buscar en la red y usted va a encontrar este texto yo creo que lo tengo en tengo el pdf en donde habla y con un con un análisis académico científico de la época hacia una parte económica entonces si vemos aquí los costos de producción entonces se investigaba sobre el cannabis en esta imagen pues también vemos a la comunidad a gente de su época cierto con cultivos de cannabis pues a las espaldas o sea es esto lo traigo para que digamos que es que en Colombia existía una industria y se investigaba y se hacía análisis un análisis académico investigativo técnico económico y pues a esto le metía plata al estado porque era un cultivo es un cultivo rentable pero bueno ahí ahorita en un rato vamos a hablar de qué es lo que nos ha venido pasando pues en en este en este contexto ¿cómo será de importante que hay unos antecedentes de la industria del cannabis en Colombia y se hablan de unos inventos esta gráfica esta esta imagen también la he tomado me falta citarla de la presentación de Benami una presentación sobre cáñamo entonces él nos hace en ese momento nos hace un recuento específicamente de cáñamo y nos trae esta 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 diapositiva en donde nos habla de los inventos o sea se invertía en ciencia y tecnología en ese momento en Colombia ¿sí? entonces por ejemplo eh 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 innovación innovación radical en maceración de cáñamo 1934 por Ernesto Ponce de León ¿en dónde? en Bogotá ¿sí? pues aquí podemos empezar a ver que que ya había había una investigación ¿sí? había unas investigaciones también se habla de unas máquinas ¿cierto? de la Federación Nacional de Cafeteros de unas máquinas desfibradoras de FIQE pero entonces para esa época también hablaban de unas máquinas desfibradoras pero de cáñamo cosa que se está haciendo hoy cosa que hoy estamos haciendo con una con unos con un ingeniero agroecólogo de la península de Yucatán un mexicano que no hemos no hemos vuelto a tener conversación porque digamos es una persona que me gustaría invitar para el conversatorio nos pues él me comentaba que allá lo que trabaja fuertemente es con esto máquinas desfibradoras de FIQE ¿sí? y pues que en este momento ya le están dando un otro uso y es para lo que es cáñamo entonces ver cómo podemos generar relaciones con estos otros gentes de Latinoamérica que también están trabajando en cáñamo ¿sí? entonces no es que fuera un cultivo pues extraño a la investigación o un cultivo extraño a lo que somos como sociedad ¿no? sino que por procesos se ha llevado a que este cultivo pues se haya mantenido bajo un régimen de seguimiento no al consumidor principalmente y al productor ¿sí? pero no se habla nunca del comercializador ¿sí? o sea muy pocas veces se puede se habla de quién es el que transporta ahí sí voy a utilizar el término el que transporta la marihuana el que se queda con las ganancias punto ¿sí? o sea es porque también es un negocio hay algunas personas que hablan que es el de todo este seguimiento al cultivo del cannabis pues se da porque lo que se quería o lo que se pretendía era generar investigación en Estados Unidos y que los Estados Unidos fueran al centro de producción de marihuana para todo el mundo ¿sí? entonces todo eso todo eso está concatenado en un análisis político económico y social ¿sí? que no lo voy a tomar no lo vamos a tratar en este momento si no estamos hablando de la agricultura ¿sí? pero todo eso hace parte de la agricultura y en este momento hay algunos compañeros agrónomos o compañeras agrónomas sabemos que nosotros en la agronomía tratamos pues todos estos temas desde la parte productiva de la parte de la salud desde la parte del fitomejoramiento de la fitopatología pero también pasamos por las políticas agrarias por la economía agraria ¿sí? por un trabajo social comunitario entonces ese es el objetivo en este momento ya en esta en esta gráfica pues vemos como es la regulación del canadismo y chingale en el mundo esta imagen la tomé hoy porque tenía una viejita ¿sí? pero hoy revisé si ustedes aquí ustedes pueden ingresar a esta página y van a encontrar esta gráfica esto se va a esta fuente de Cannabis Business Times va actualizando constantemente cuáles son los países con regulaciones ¿sí? de cannabis entonces podemos ver Canadá ¿cierto? uno de los países principales en como industria nosotros colombianos en el século Cannabis Colombia este es uno de los puntos importantes a donde queremos pues enviar nuestros nuestras extracciones ¿sí? nuestras extracciones que es Canadá vemos México que es reciente del año pasado Colombia desde el 2016 2017 venimos hablando de ello pero en la parte medicinal estamos ahora se está gestionando por parte de algunos senadores pues la parte recreativa Ecuador un país que entró también el año pasado con una normativa muy interesante con unas definiciones específicas en área allá no hablan de pequeño mediano o gran productor como se habla acá allá se habla es por área de una de una hectárea de unas 5 hectáreas de 5 a 10 hectáreas de 10 a 15 hectáreas y cómo debe ser ese proceso o ese cronograma para ir incrementando las áreas Perú también también tiene su decreto sus resoluciones muy interesantes similares a las colombianas es una normativa similar a la colombiana Chile también está en ese proceso Argentina y no olvidemos del Uruguay ¿sí? el Uruguay fue uno de los primeros países y no el primero en legalizar el cannabis con fines recreativos ¿sí? y aquí también ya vemos pues Australia la India legalizada ya digamos pues por un tema cultural ¿cierto? Medio Oriente mire veamos centro de orígenes ¿cierto? centro de orígenes cómo se movieron centro de distribuciones Holanda Alemania Italia Portugal el Reino Unido ¿sí? esta es y bueno la parte sur del continente africano como es Suráfrica no estoy muy seguro si es Botswana o algún otro por acá ¿sí? entonces los invito a que ustedes pues también revisen esta página constantemente y ahí tienen ustedes van a encontrar mucha información acerca de la regulación del cannabis a nivel mundial ¿sí? entonces lo que he querido traer también con esto es muy poco muy poco texto y más bien muchas imágenes para que porque considero que lo visual es más importante que leer claro que al final tengo unas unas diapositivas pero ya es por un por un unas conclusiones o un un análisis que quiero dar de la agricultura que estamos haciendo ¿cierto? y ya pues venimos aquí con la normativa colombiana ¿cierto? entonces este texto esta esta imagen la tomé de esta empresa que es Siembras Medicinal de Colombia una empresa muy interesante ubicada en Boyacá que si alguna o alguno de ustedes ha hablado o ha estado en alguna de las conferencias o en el diplomado de la universidad aquí en esta empresa trabaja el el doctor Rodolfo ¿sí? Rodolfo Mejía que es quien está haciendo pues creo que es el director de cultivo entonces pues también la traigo aquí a colación sin hacer ningún tipo de propaganda solamente menciono de dónde saco o extraigo la información ¿sí? eso es lo que quiero hacer entonces aquí hablamos primero de en esta en esta en esta presente en esta en esta en una diapositiva que primero existe la ley 30 ¿cierto? que es sobre por el Congreso y que de acuerdo con la legislación nacional en 1986 se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes aquí quiero decir que los y las que tenemos licencias pues nosotros principalmente los que tenemos y tenemos digamos todas las licencias pero las que tenemos licencia de cannabis psicoactivo o sea licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo estamos también supervisados por estupefacientes ¿sí? y también así no tengamos así sea nuestra licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo o la licencia de uso de semillas estamos legalizados estamos supervisados por estupefacientes está mediante la ley 1787 de 2016 se crea el marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados entonces desde el 2016 venimos trabajando y vengo trabajando también no principalmente leyendo pues lo que se ha venido construyendo pero el gran auge de esta industria surge a mediados de 2017 hacia hoy hacia el día de hoy y en ese sentido también está la resolución 577 del 2017 que digamos es del ministerio de justicia del derecho que reglamenta el reglamento esta resolución lo que nos habla es sobre el seguimiento y evaluación para la obtención de la licencia entonces que debo hacer para obtener mi licencia ante quien debo presentarla los costos que tienen y el seguimiento que le hacen a la licencia ya después viene el decreto 780 cierto que es un marco general de la regulación del cannabis pero el decreto más importante en esta línea de tiempo que nos presenta esta empresa es el decreto 613 que ya ha sido modificado ahorita hablamos de él es el decreto 613 del 2017 en el cual el gobierno reglamenta la evaluación el seguimiento control de las actividades de importación exportación cultivo producción fabricación adquisición a cualquier título almacenamiento transporte comercialización distribución uso de la semilla para siembra de la planta de cannabis del cannabis y sus derivados mejor dicho este decreto 613 fue el que nos dio las pautas ahora sí de qué debemos presentar ante el ministerio de justicia el ministerio de salud para en su momento ahora con el INVIMA para la obtención de las licencias ¿sí? entonces esta resolución ya ha sido modificada y ya con la resolución 2891 del 2017 también pues ya se estableció ahora sí el manual tarifario el manual tarifario que nos dice entonces nos habla que a pesos a pesos hoy si lo voy a poner a pesos hoy el valor para la obtención digamos las licencias uno las puede pagar a cuotas pero uno debe hacer unos pagos iniciales al ministerio para la evaluación y el fin para la evaluación y la obtención de la licencia entonces ahí nos hablan que a pesos porque esto está ligado está ligado es por salarios mínimos legales diarios vigentes entonces ahí se habla sobre salarios mínimos legales diarios vigentes pero yo lo voy a traer a pesos por ejemplo si quisiéramos sacar la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y fuéramos a pagar todo el valor de la licencia tendríamos que pagar alrededor de 37 millones de pesos más o menos si vamos a solicitar la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo tendríamos que pagar alrededor de 14 millones de pesos más o menos la licencia de uso de semillas la licencia de uso de semillas uno paga alrededor de 10 o 12 millones de pesos todas estas se pueden pagar en cuotas y también la licencia de fabricación de heridos en su momento ante el ministerio de salud hoy día ante el INVIMA tendríamos que pagar alrededor de 30 y pico 33 30 33 millones de pesos pesos más pesos menos pero ese es el orden pero esto lo podemos pagar en cuotas entonces aquí también lo que nos muestran es las cuatro tipos de licencias que hay está la licencia de uso de semillas para siembra la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y la licencia de fabricación de heridos de cannabis bajo el decreto 613 entonces aquí también está el link para que podamos ingresar y poder consultar todo lo que nos muestran ahí pero hoy día se ha modificado esta no nos permitía exportar flor seca sino los derivados recordemos la 613 lo único que nos permitía es lo que nos permite es vender flor aquí para uno que para alguna empresa que vaya a extraer o si yo tengo mi licencia de extracción extraer yo mismo y ahí sí poder comercializar aceite pero no se podía y habían algunas cosas ahí que tenía que mejorar salió la resolución 811 del 2021 que es la del 23 de julio del 2021 en donde se habla ya también de acerca de que ya podemos exportar flor se puede exportar flor seca pero para exportar flor seca se debe cumplir también con otras normativas teniendo en cuenta lo que exige nuestro comprador la normativa de comercio exterior a partir del BUSE que se necesita en el ministerio de comercio y lo que nos exige el ministerio de agricultura en cuanto a buenas prácticas agrícolas y pues si vamos a producir flor con fines medicinales o con fines recreativos debemos cumplir la normativa de buenas prácticas agrícolas para plantas medicinales que es la GACP de la organización mundial de la salud ¿sí? entonces ahí todo esto está lo estamos revisando se está revisando yo no lo entre todos estamos a nivel Colombia estamos revisando esto y ahorita ya salieron las resoluciones ¿cierto? unas resoluciones que reglamentan este decreto y que le da la vía de cómo cuál es el paso a seguir así como les mostraba acá esta que es digamos la resolución que nos muestra la parte tarifaria ahora estamos hablando ya del decreto pero de las resoluciones que nos van a llevar a saber qué es lo que debemos hacer para poder exportar nos cambian algunas modalidades dentro de las licencias porque las licencias tienen unas modalidades las modalidades son fines científicos para producción de flor para producción de semilla ¿sí? con fines de investigación con fines de transformación y había en su momento en la 613 había una modalidad que era la de manejo de residuos ¿sí? lo voy a poner así como manejo de residuos no me acuerdo literalmente en este momento lo voy a poner como manejo de residuos y uno si uno solicitaba esa modalidad lo que le permitía era que podía comprar los residuos del cannabis de un tercero y hacer cualquier otro tipo de cosas esa modalidad creo que ha sido eliminada pero está intrínseca eso quiere decir que debemos aún nosotros hacer un manejo de nuestros residuos al interior ya sea compost ya sea enterrándola ya sea haciendo un manejo agroindustrial ¿sí? lo que le decía que ya está trabajando y se está hablando de de cómo los tallos de las plantas de cannabis con fines médicos esos tallos que es un residuo podemos utilizarlo en la industria del cannabis pero con la modalidad fines industriales para hacer con que bloques de concreto con cáñamo o papel o algunas fibras sobre eso ya se está se está investigando y pues bueno esta es la nueva normativa entonces esto es esto está muy claro está recién salido entonces pues no en este momento no voy a profundizar porque hace falta cosas por 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 reglamentar ¿sí? y pues traigo esta 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 diapositiva que también fue la tomo de una de una de una de los de los seminarios en los que estuvimos también como ponente si no estoy mal del ministerio de salud y la protección social en donde habla de la ruta ¿cierto? de una ruta o un paso a seguir ¿sí? como una ruta que en lo que vamos entonces lo traigo es ¿en qué fase estamos en Colombia? eso es mi pregunta ¿en qué fase estamos en Colombia? hay muchos que están acá ¿cierto? en el momento del trámite ¿sí? ahorita no más adelante les voy a comentar en el momento del trámite de obtención de la licencia otro es los grupos de cultivo para investigación entonces aquí vienen lo que se llaman las pruebas de evaluación agronómica o las PEAS ¿sí? la obtención de fichas técnicas de las variedades para poder sembrar comercialmente ¿sí? grupos de fabricación entonces ya tengo ya puedo producir flor comercialmente ya puedo hacer fabricación de derivados a partir de esto obtengo una ficha técnica de mi extracto ¿cómo hago mi extracto? ¿cuál es mi metodología para hacer la extracción? ¿y para qué sirve? ¿cuáles son sus contenidos de metabolitos secundarios? un grupo comercial cultivo y fabricación algunas empresas están acá en exportación de derivados pero tienen que cumplir con buenas prácticas de manufactura ¿sí? entonces creo que por ahora algunos van acá algunos ya van aquí ¿cierto? digamos las empresas más grandes ya van por acá pero aún no ha llegado a los pacientes como tal un medicamento aquí en Colombia producido en Colombia ¿sí? hay medicamentos hay algún digamos de la parte magistral hay una parte digamos de la parte cosmetológica pero todavía nos falta muchísimo para llegar aquí ¿sí? entonces yo considero que hasta aquí hasta aquí es donde vamos la mayoría de las empresas que tenemos licencias de cultivos aquí vamos ¿sí? hay otras que están acá me faltaba comentarles que en la resolución 613 volviendo al tema de las semillas acordémonos de las semillas la resolución 613 tenía un un apartado que se llamaba la fuente semillera esa fuente semillera estuvo activa hasta el 31 de diciembre del 2018 ¿qué permitía? lo que permitía era inscribir las fichas técnicas de las variedades que habían sido colectadas por las diversas empresas aquí en Colombia ante el Instituto Colombiano Agropecuario a partir del 1 de enero del 2019 empresa que vaya a solicitar la licencia pues necesita tener una empresa licenciada con fuente semillera para que sea el proveedor de su material genético ya sean esquejes o semillas sexuales ¿sí? entonces aquí se generó considero yo un punto de negocio que es con la semilla ¿sí? que también pasó de ser una semilla que se podía digamos transar o comercializar fácilmente o esto pues ilegalmente en ese sentido ¿no? hacer algo legal pero sesgado únicamente a las empresas que tenían licencias ¿sí? con fuente semillera entonces hay ahí como unas cosas que los que quieran obtener su licencia van a tener ya no solamente que tenga la fuente semillera sino que tenga la ficha técnica que esté inscrita en el registro nacional de cultivar del instituto colombiano agropecuario quiere decir que ya haya pasado las pruebas de evaluación agronómica y haya sido aceptada para entrar a ese libro esas empresas son las que si yo como voy a sacar una licencia hoy tengo que buscar a esa empresa que tenga esta ficha técnica y que sea mi proveedor de semillas o esquejes para poder cultivar ¿sí? entonces aquí hay bueno hay algunas cosas que a futuro sería interesante discutir en cuanto a la a la posesión de las semillas si las semillas son de las empresas o si las semillas son de la humanidad ¿sí? entonces como veíamos al principio son son cosas que debemos ir girando fino y viendo si las semillas pertenecen a las empresas de uno o si las semillas son de la humanidad y pues yo considero que las semillas son de la humanidad ¿sí? que nosotros las utilicemos como empresas bien pero esas variedades deberían estar al acceso y al uso de toda la humanidad bueno ya aquí continuando hablamos es de los sistemas de cultivo para uso industrial entonces esta imagen de la parte izquierda superior es un cultivo de cáñamo tomado el texto de Clark Robert y Merlin Mark del 2013 entonces vemos que son plantas con una alta densidad de siembra ¿sí? se puede tener alrededor de 100 plantas por metro cuadrado y lo que se busca es tener tallos elongados porque lo que vamos a utilizar son los tallos ¿sí? entonces acá y aquí esto es de la empresa Genful y de unos de unos amigos conocidos que han que han venido trabajando con cáñamo Genful y cannabis donde vemos las primeras las primeras siembras de cáñamo pero vemos que no son de este estilo sino son plantas más cortas con flores y aquí lo que están produciendo es semilla de cáñamo aquí lo que ellos están produciendo es semilla de cáñamo ¿para qué? para obtener aceites para obtener harinas ¿sí? para el consumo humano y pues para todo este proceso de investigación entonces vemos que esta es para uso industrial ¿sí? entonces miren es un ejemplo este de lo que veíamos de la imagen de 1929 se acuerda plantas altas elongadas cáñamo fines industriales papel cartón fibras para tela ¿sí? hilos bueno en fin y aquí pues para producir semilla para consumo humano aquí vemos en la otra vez el sistema de cultivo con fin de uso industrial pero con fines médicos ¿sí? entonces vemos plantas ya con una mayor distancia entre ellas altas siguen siendo altas pero miren los moños o las inflorescencias ¿sí? entonces aquí esta gráfica nos dice también esto es un tomado de Clark Roberts y Merlin Mark en el 2013 que entonces la densidad de siembra de acuerdo al uso que se le da al cultivo entonces altas densidades ¿cierto? miren como las que veíamos acá altas densidades para producción de fibra bajas densidades plantas bajas frondosas con flores ¿para qué? narcóticos ¿sí? o THC o CBD ¿sí? no nos pongamos a hablar de narcóticos aquí ya podríamos hasta empezar a cambiar estos términos eso es del 2013 aquí ya podemos hablar de producción de THC o de CBD ¿sí? fines de uso adulto o fines medicinales unas plantas con un poco con baja densidad pero más altas que me producen pues flores con fines de obtener CBD o THC aceite ¿cierto? y aceites esenciales ya estos para fibra diversos tipos de propósitos y lo que les mostraba cañamos bajitos ¿cierto? pero el objetivo es obtener aceites y otros tipos de productos como harinas de semilla acordémonos que la semilla también se puede consumir ¿sí? entonces acordémonos que tienen este cultivo tiene diversos usos como lo vemos acá ¿sí? en esta gráfica entonces vemos que tienen para materiales de construcción para la parte textil partes industriales en la parte ambiental fitoremediación ¿por qué hablan de fitoremediación? la planta de cannabis es una planta que ayuda a limpiar suelos de metales pesados es una planta que absorbe metales pesados y secuestro de carbono la parte automotriz ya sabemos pues la parte médica medicinal ¿sí? que eso es lo que veíamos los tricomas algunos hablan de las hojas en digamos en lo que es un aceite ¿cierto? han sido utilizados algunas partes para obtención de biopesticidas ¿cierto? alimento para pájaros para producción de cerveza para aceites para harinas para tortas de semilla alimento tiene altos contenidos de proteínas aminoácidos suplementos nutricionales en la parte cosmetológica lo que le hablaba les comentaba hace un rato en esta parte creo que es lo que más se ha profundizado en la parte de hacer cremas champús lociones no hay perfumes en Colombia aún ¿cierto? y pues ya otros productos ¿no? y ya pues pinturas barnices y otro tipo de productos ¿sí? y todo esto pues el extra día digamos de todo este recuento es para poder hablar de en qué estamos hoy ¿sí? o sea venimos en este camino para que veamos en qué estamos hoy Colombia hoy ¿cierto? entonces pues esta imagen ustedes pueden ingresar a la página de UPRA ¿cierto? la página de UPRA buscan este link al interior que se llama CIPRA ¿sí? y él los manda a un link específico donde ustedes pueden ir chequeando diversos mapas entonces yo lo que hice fue buscar el mapa de la frontera agrícola colombiana entonces si vemos la frontera agrícola colombiana pues son los Andes los valles interandinos la costa atlántica Córdoba Sucre Bolívar Cesar ¿sí? y la nueva parte de la frontera agrícola que son los ya las la altillanura esta es la altillanura que son los nuevos territorios hacia donde se va a hacer la agricultura colombiana ¿sí? entonces traigo esto para que nos ubiquemos en dónde estamos a dónde queremos ir qué queremos sembrar entonces esa es la frontera agrícola colombiana en ese sentido se habla que Colombia es un país de 114.174.800 hectáreas ¿sí? 114 millones de hectáreas de las cuales el 34% de esa área continental es corresponde a la frontera agrícola o sea es decir casi 40 millones de hectáreas son esto esto que es tan verde son casi 40 millones de hectáreas que es la frontera agrícola donde podemos hacer agricultura de todo tipo agroindustrial para muchas cosas en fin ¿sí? de esas casi 40 millones de hectáreas que son aptas o que tienen una vocación para la agricultura ¿cierto? en Colombia solamente se siembran 5.311.000 ¿sí? que corresponden al 4.65 de las 114 millones de hectáreas o al 13% de las 40 millones de las casi 40 millones de hectáreas que es la frontera agrícola pero algo interesante que muestro aquí en esta gráfica y es que tenemos 5.311.977 hectáreas de las 39 millones de hectáreas solo se utilizan 5 de las cuales la mitad miren si vemos la mitad son agroindustriales miren la mitad son agroindustriales ahí que contamos café caña banano y palma y bueno arroz de pronto aunque el arroz ya ni siquiera ya el algodón tampoco está en esa revisión que hice hace poco de esto ni siquiera el arroz ya está cereales bien 984.000 hectáreas plantaciones forestales 714.000 tubérculos y plátano en estas agroindustriales no hablamos de plátano sino de banano lo que es lo que exportamos y aquí hablamos de tubérculos y plátano porque plátano es un consumo de consumo interno frutales hortalizas verduras y legumbres miren de lo que más consumimos miren tan poquitas y otras áreas cultivadas si o sea la mitad de lo que tenemos de lo que se siembra hoy día en Colombia si de lo que se siembra hoy día en Colombia que es muy poquito cierto que es muy muy poquito que es el 4,65% no que es el 13,5% de nuestra frontera agrícola o sea el 13% de esto solamente se siembra en Colombia el 13% el resto son pastos si son pastos el cultivo más grande en Colombia es el pasto si entonces yo traigo estos para que veamos cuál es nuestro potencial lo que hablábamos somos un país geoestratégico hasta en lo alimentario si si con estas 5 millones más o menos nos alimentamos o con más bien con estas 2 millones y pico de hectáreas 2 millones 200 mil hectáreas 2 millones 100 mil hectáreas que producimos en alimentos no en agroindustria sino en alimentos alimentos nos medio mantenemos ahora pongámonos a pensar qué haríamos con 40 millones de hectáreas sembradas y manejadas acorde a donde nos encontramos que seríamos la despensa de Latinoamérica por ejemplo no quiero decir que vayamos a sacar los agroindustriales no también o sea yo no no quiero decir que no podamos tener proyectos agroindustriales pero debemos mejorar esta situación necesitamos producir alimento el gran problema en Colombia y en el mundo es la falta de alimentos y lo que tenemos son tierras para comer y pues eso ya nos muestra otros problemas como la tenencia a la tierra que no vamos a hablar de ellos y no vamos a hablar de la tenencia a la tierra la propiedad de la tierra que eso es un tema que aquí no podríamos tratarlo a profundidad en este momento o en estos minutos que nos quedan y en ese sentido pues yo hago una una un versos porque es que en Colombia se habla de seguridad alimentaria y lo que deberíamos es hablar de soberanía alimentaria entonces el estado colombiano nos habla de seguridad alimentaria y entonces lo que habla es que existe seguridad según FAO en el 2013 existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos ya vamos dándonos cuenta que no existe seguridad alimentaria en el mundo inocuos y nutritivos menos o sea no existe seguridad alimentaria y que satisfaga las necesidades alimentarias de las comunidades entonces no ya vamos viendo que seguridad alimentaria es un eufemismo es no es es algo que no no existe ¿sí? según esto ¿sí? este concepto fue acuñado en el 96 en la Combre Mundial de la Alimentación y la cual y la cual adoptaron los estados para la lucha contra el hambre y la alimentación y pues si nos ponemos a ver noticias tristes en los canales nacionales de RCN Caracol sin hablar sin hacer propaganda nada de ellos pues en este momento en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá tenemos a la comunidad Guayú ¿cierto? de la Guajira pues haciendo un plantón de 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 la de la de la de la de la de la alimentaria necesitamos utilizar todos los todos los productos químicos que existen y que ya se ha demostrado que son perversos para la salud humana animal y el ambiente que están envueltos en lo que es la revolución verde y el paquete tecnológico ¿sí? eso es lo que es seguridad alimentaria y otro es la soberanía alimentaria que por aquí viene pronto un poco más el tema de lo que nosotros debemos propender ¿sí? que porque en ese mismo año ¿cierto? de la cumbre mundial sobre la alimentación de la FAO pues se hizo un la ONG sociedad civil se encontraron también y en el 2013 acuñaron el término de soberanía alimentaria que se centra en seis pasos o seis pilares uno se centra en alimentos para los pueblos entonces qué pena me debo sacan de aquí la palma por ejemplo la caña por ejemplo ¿sí? de ahí salen ya ponen la necesidad de alimentación de las personas en el centro de la política insisten en la comida insisten en que la comida es algo más que una mercancía ¿sí? es una es un es un es un es un derecho básico que todos tengamos derecho al alimento el segundo pilar es que pone en valor a los proveedores de alimentos o sea quienes proveen al alimento apoya los modos de vida sostenibles de las comunidades rurales y respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos o sea de campesinos indígenas y afros que viven en las zonas rurales que producen alimentos ellos son los hacen parte de los pilares otro pilar el tercero es localiza los sistemas alimentarios entonces reduce la distancia entre el que lo produce y el que lo consume es un término de lo que se habla aquí de ciudad-región ¿sí? pero hay que tener claro lo de la ciudad-región se hace el dumping y la asistencia alimentaria en la propiedad el dumping son lo de los precios ¿no? entonces que hay una competencia por precios bajos que lo que lleva es que al proveedor nativo pues lo quiebran ¿por qué? porque vienen a competir con alimentos de o producido en otros lados que no se sabe cómo se producen y no lo traen acá es caso similar con los medicamentos nosotros aquí para meter lo que es cannabis por ejemplo nosotros en la industria del cannabis debemos trabajar por la creación y fortalecimiento de la industria farmacológica entonces aquí está y resiste a la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables remotas ¿qué quiere decir? una empresa que por allá está lejos y nos manda productos aquí sin saber si son inocuos sitúa el control a nivel local promueve el conocimiento y las habilidades ahí habla de la acción participativa de la investigación de la acción participativa para transmitir el conocimiento a generaciones futuras y rechaza la tecnología que atenta contra los sistemas alimentarios locales aquí por ejemplo algo que es interesante con cannabis y es que lo que se está tratando de hacer con cannabis es copiar modelos de agricultura de zonas templadas es decir de zonas donde hay estaciones entonces aquí se montan los mega invernaderos y tratan no aquí lo que tenemos que hacer es agricultura tropical que ya lo vamos a ver más adelante y el sexto que es compatible con la naturaleza entonces nosotros si vamos a producir cannabis con fines médicos ¿cierto? y vamos a cumplir la CACP que son las buenas prácticas para las plantas con fines medicinales acá está ¿cierto? acá está inmerso ese tipo de cosas y pues rechaza el monocultivo industrializado es algo que también está pasando acá que el cannabis también en algún momento se está pensando en monocultivo si se van a sembrar áreas se van a sembrar áreas pero lo que se va a buscar es o lo que yo pienso es que debe haber rotación de cultivos debe existir rotación de cultivos para que no exista deterioro de nuestros suelos ¿sí? entonces hacia allá es que debemos ir entonces pues ya como para ir cerrando que nos quedan 20 minutos de charla entonces es ¿qué agricultura debemos hacer? ¿sí? entonces yo hablo o traigo a colación esto que es agroecología versus revolución verde la revolución verde es algo así químicos tecnología tierras tierras de suelos desiérticos pérdida de caparable pérdida de zonas de amortiguamiento pérdida de agua ¿cierto? utilización de agroquímicos ¿sí? utilización de agroquímicos pero aún así con todo esto con todo esto la revolución verde ha fallado a nivel mundial aún con todo esto la revolución verde en la producción de alimentos ha fallado ¿sí? y lo que debemos hacer nosotros es un proceso procesos agroecológicos ¿sí? entonces ¿por qué? porque es esto o sea no podemos seguir cultivando y pensando solamente en el hoy sin pensar en las en las en las generaciones futuras ¿sí? entonces por este lado debemos desechar la revolución verde que es reciente ese es un tipo de agricultura esa agricultura de revolución verde cambió la agricultura tradicional ancestral hace 80 años por mucho o sea esa agricultura de revolución verde tiene 80 años o sea eso es nuevo y no funciona con todos los químicos con todos los químicos que proceden o se producen a partir de de petróleo no funciona y va en contra de la salud humana animal del medio ambiente y del planeta entero ya nos hemos dado cuenta ¿qué debemos hacer? pues entrará el concepto de agroecología que es una disciplina que contribuyó al desarrollo del concepto de sostenibilidad en la agricultura la agroecología continúa creciendo y unificando disciplinas porque no es solamente la agricultura es un proceso ecológico político social cultural importantísimo cultural ¿sí? la agroecología no son solo técnicas o recetas preestablecidas que tiene la revolución verde aplique tantos mililitros en 120 litros de agua de X producto y aplique no esto tiene que ver con todo un proceso desde el suelo desde la planta desde la atmósfera desde la sociedad ¿sí? es todo un proceso y que involucra la sociología la ecología la agronomía ¿sí? una visión holística de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir ¿sí? entonces eso es la agroecología a grandes rasgos y ya pues traigo este esta gráfica que es tomada del libro de la profesora Ana Primavesi que murió si no estoy mal en el 2019 en donde ella habla de unas unas características ¿cierto? unas características que existen en el mundo pero que hay en zonas templadas ¿cierto? en zonas templadas donde hay estaciones o en lo tropical que es donde nosotros estamos entonces en las zonas templadas se basa en recetas nosotros nos tenemos que basar en conceptos ¿cierto? nos habla de las arcillas ¿qué tipo de arcillas es? o sea si el tipo de arcillas lo que me habla es que tanto agregación y nutrientes existen en mi suelo ¿cierto? ¿qué tipo de suelo son? por ejemplo en las zonas templadas son rasos son de horizontes pequeños en cambio aquí tenemos horizontes profundos ¿sí? aunque nuestros suelos son un poco más tienen menos fertilidad pero por nuestro proceso por todas las condiciones ambientales suelo atmósfera vientos y demás ¿sí? entonces riqueza mineral pues aquí es elevada porque allá tienen casi 5 o 6 meses de temperaturas bajas baja actividad de microorganismos alta acumulación de nutrientes de materia orgánica que hace que sea muy rico mineralmente mientras que aquí tenemos temperaturas altas altas precipitaciones entonces hay muy baja riqueza mineral pues porque se consume se profundiza se oxida se pierde o porque no hay la agregación allá es principalmente por calcio ¿cierto? tipos de microorganismos voy a hablar de los más importantes o para mí pues todos son importantes pero digamos los que podemos traer aquí rápidamente los microorganismos mientras que en zonas templadas o en zonas con estaciones la cantidad de microorganismos o de millones de microorganismos por gramos de suelo son muy muy inferiores a lo que hay en los suelos tropicales por eso nosotros tenemos que hacer otro tipo de agricultura conservando la microfauna y los microorganismos que existen ahí ¿sí? porque son los que le dan vida al suelo ¿sí? el humus pues en las zonas templadas son altos porque hay una acumulación de materia orgánica y al acumularse de materia orgánica hay una acumulación de humus mientras que aquí se descompone rápido se elixivia ¿sí? se pierde rápidamente las temperaturas allá son 12 aquí nosotros nuestro promedio de temperaturas de 25 grados ¿cierto? aquí se evapora mucho más rápido el suelo ¿cierto? aquí hay muchas más lluvias intensas y persistentes y continuas durante el año ¿cierto? mientras que allá son poco intensas parten nieve y localizadas o sea, en el año llueve en tal época el resto hay sol claro, caer algo de lluvia pero predomina el sol ¿sí? allá que en las zonas templadas ¿qué predomina? suelos limpios ¿para qué? porque como esos suelos vienen de 6 meses de temperaturas frías ¿cierto? pues ahí están están limpios para que el sol pegue directamente y active la vida del suelo o sea, los microorganismos mientras que nosotros debemos tener suelos protegidos para que evite el golpe de sol el golpe de la lluvia que nos lo deteriora tanto a nivel de la estructura del suelo como de la vida del suelo ¿no? entonces vemos que esta es la agricultura que nosotros debemos hacer después esa señora esa profesora Ana Primavesi estudió el suelo durante 80 años ¿sí? y terminó haciendo esto diciéndonos esta es la agricultura que debemos hacer y bajo esto en el cannabis también debemos ligarnos ¿sí? no es que tenemos que ponernos a hacer agricultura de zonas templadas no, tenemos que hacer agricultura tropical que eso ya se viene hablando de la tropicalización del cannabis entonces aquí quería terminar digamos esta charla aquí está digamos pues mi contacto mis correos ¿sí? me pueden escribir principalmente aquí al de la nacional los otros son ya los empresariales pero prefiero que me escriban acá al de la nacional si está es importante está mi número de teléfono y pues muchas gracias por escuchar la plantilla no, 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 no no, no no le da o tú no